Hola, buenos días, buenos días de la audiencia. Sí, es así como vos lo estás comentando, sí. Nosotros hacemos prevenciones en distintos colegios acá de la localidad, y no era del mediodía de la tarde, en algunos de la mañana. Y bueno, tuvimos un inconveniente, hubo un inconveniente con un conductor, con un inspector que estaba haciendo prevención, y bueno, y eso falló a mayores, el conductor agredió con golpes de puño al inspector que estaba en ese momento al costado del camino. Bueno, pudo hablar con esta persona que luego dio la cara a través de las redes sociales, pidió disculpas, pero ¿va a venir a hablar con usted y con el inspector agredido? Mirá, yo los paso a seguir, son los siguientes, nosotros por protocolo, el inspector hizo el control en la guardia del hospital, hizo la denuncia correspondiente, el supuesto agresor o el agresor sí me llamó por WhatsApp, una llamada, yo lo conozco a vista del señor, dijo que se iba a hacer presente hoy acá a la mañana en la oficina para poder hablar conmigo, así que bueno, hablaré con él y veremos cómo se soluciona el tema. ¿Es justificativo que aparentemente a este inspector le habría faltado el respeto, le habría dicho palabras oeses en ese incidente? Mirá, nosotros cuando hacemos las prevenciones siempre tienen la manera de defenderse, todos los conductores, ya sea de hacer alcoholemia, nosotros somos los responsables de que ellos estén con ingesta de alcohol, así que creo que eso no es justificativo para reaccionar de esa manera. ¿Qué tipo de sanción le cabe a esta persona si esto sigue su curso? Mirá, eso lo resolverá la justicia, nosotros ya hicimos las actuaciones correspondientes, depende de lo que venga el señor a hablar en su momento conmigo y veremos qué paso seguimos, ¿no? Bueno, pero igualmente hay ya una denuncia penal. Sí, efectivamente, ya están los certificados presentados, una denuncia penal, hubo muchos testigos que se acercaron acá para dar su versión de los hechos, así que bueno, se verá, si no hay algún tipo de arreglo, veremos cuando se presente este señor acá y bueno, veremos los cursos, cómo sigue todo. Los inspectores son capacitados, seguramente recibirán instrucciones antes de salir a la calle, ¿cómo debe ser el trato con el público? Mirá, nosotros salimos con una idea siempre, no faltar respeto hacia el conductor, lamentablemente hay situaciones en las cuales hemos tenido últimamente agresiones hacia los inspectores por el trabajo que estamos realizando, el solo hecho de hacer control a la gente a veces, muchas veces le incomoda, pero es el trabajo que tenemos que hacer, por el cual estamos acá y bueno, lamentablemente surge esta situación a veces.